La sede será aquí en el Congreso de la Unión, será el próximo jueves 5 de septiembre y estará en diferentes ponencias. También estaremos platicando de los sistemas de financiamiento que pueden obtener los pequeños, medianos y grandes productores. Creo que va a ser un foro muy bien hecho con personalidades en el ámbito de primer nivel y de lo cual estamos muy contentos. Tenemos mesas de debate en donde también estaremos viendo las posibilidades de nuevas iniciativas a partir del próximo año legislativo que seguramente tendrán una contundencia en el sector lechero. Creo que están juntando todos los factores necesarios para que el rumbo de la industria y de la producción de la leche cambie para bien. ¿Qué quiere decir? Precios justos, un abasto justo y sobre todo tener productos de calidad e inocuidad de talla mundial por la salud de los mexicanos.